Música Todo brota de una manera increíble Las remeras vienen livianitas, escote o sin manga Y para ellos también sin manga Música Para ellas las dos Camisa con un botón más desabrochado que en el invierno Ya mis asistentes lo están implementando En el invierno tenían todos los botones cerrados Ahora ya en vez de desabrocharse todos, se desabrochan tres Música Hay una cuestión con las edades El tema del frío y el calor Las adolescentes no perciben el frío Para nada Así salen, ¿no? De pechugadas Nos dicen por Twitter que algunos travestis tampoco No, el travesti en su ebullición por mostrar su parte femenina a pleno Tampoco siente el frío, ¿verdad? Y en invierno tampoco Jamás siente frío el travesti Como el adolescente Y las adultas ahí hay variedades de climas intensos y repentinos sobre todo Entonces siempre llevamos un saquito, una pashmina Música Las chicas salen, las mujeres, con el saquito en la cartera O el pariolio se sale con las amigas A tomar algo Si se va a bailar Si se va a encontrar con un hombre Va como un poco tapada Como llega recatada Y cuando se encuentra Se acomodan en el bar, por ejemplo Se saca, ¿entendés? Y el hombre queda fascinado por su esplendor, su piel, su espota Y de sorpresa Bueno, a ver, contanos Marta Si Eh, ¿qué es esto de la primavera? Que hay un viento, chicos, yo no lo puedo explicar Bueno, pero, contanos El tema de la primavera y todo eso ¿Cómo es? Si, venimos, hay que cuidarnos Empezar a salir a correr Garpa un montón Mucha gente le gusta ir a correr ahora con el saquito Algunos mensajes nos dicen que A las chicas no les importa si sus novios son panzones Si, les importa Si, les importa No les importaba en el invierno Porque eran más calentitos Ahora sí Ahora quieren que en un mes Bajen esa panza, sea como sea Se pongan fibrosos Pero, pará ¿Y es porque las amigas de ellas lo van a ver con un panzón? ¿O es porque a ellas les gustan los abdominales marcados? No, en realidad nos gustan los abdominales marcados Y que nos vean nuestras amigas con un hombre bien formado Que se cuida Que es deseable para todos Pero, pará ¿Que se cuida hasta cuándo? Porque capaz que si se cuida ¿Hay un límite en el cuidado del hombre? Sí, 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 sí Porque hay hombres que se pasan y son insoportables Están todo el día en el gimnasio Todo el día cuidándose Todo el día comiendo sano Nunca pierden el control de nada Nunca se toman una cerveza, un trago Tienen horarios muy estrictos Sí, hay un límite Tampoco la pavada Tampoco la pavada Por favor Porque si no Ya se va a un extremo que no lo banca ni la madre Te digo Tampoco se llama más papista que el papa ¿Estamos? Que se cuide el ejercicio Está bien lindo para nosotras Y que sea la envidia de todas nuestras amigas Listo Pero siga delirándose